Arzu, estás loca. ¿Pero qué vas a hacer? Ya hemos cerrado la boca a este hombre. Lo tenemos en el coche encerrado. ¿Qué más quieres? Mira, no es buena idea. Vámonos antes de que nos descubran que hemos arrestado al juez. No, ellos no serán felices. Yo me encargaré de eso. Arzu, estás demente, completamente loca. Vámonos o nos van a ver. No quiero ver cómo disfrutaré con este momento. Oye, Melek, ¿a dónde nos llevaréis de vacaciones? Uf, a muchos sitios, linda. ¿Qué no? Claro que sí, pequeña. Os llevaremos a un lindo lugar. No os preocupéis. Dime, papá, ¿quién es la más guapa hoy? Soy yo, lo siento bien. Pero he ganado. Sí, las dos sois muy guapas. Pero hoy alguien está mejor. ¿Qué otros días? Melek. Melek. ¿Qué huele? ¿Qué pasa? No lo sé. Es extraño. Arzu, vámonos ya. Nos van a ver. Imagínate que puede estar tu hija ahí dentro. No está. Me he asegurado de eso. No está. Es una locura, Arzu. Esto va a acabar. Estás completamente loca. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué demonios haces? ¿Es que vas a incendiar la cabaña? Vámonos de aquí. ¿Nos pueden ver? El juego acaba de comenzar. Mira, se va a quemar. Melek se va a quemar. ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Kenan! ¡Kenan, hermano! ¡Kenan! ¡Sal de ahí! ¡Melek! ¡Ay, Dios mío! ¡Están las niñas ahí dentro! ¡No se preocupe, señora Lillé! ¡Todo saldrá bien! ¡Todo saldrá bien! ¡Todo saldrá bien! ¡Se van a quemar! ¡Ay, Alá, protégenos! ¡Kenan! ¡Hermano! ¡Kenan, sal! ¡Selín! ¡Selín! ¡No podemos salir! ¡Pero qué está sucediendo! ¡Ah! 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 ¡Ah!